...del Ministerio del Interior en Los Palomares, en Casavalle. La Fiscalía imputó a 9 de los 11 detenidos en el operativo realizado el lunes en el Complejo Habitacional 84 en Casavalle por delitos de usurpación de vivienda, robo de energía eléctrica también. 8 condenados con libertad vigilada. Una mujer fue a prisión por 4 meses por tener antecedentes por violencia privada. Los imputados se les ordenó además entregar la vivienda en el día de hoy a las 17 horas. La prohibición de vivir y circular por ese complejo y presentarse todas las semanas en la seccional. Una vecina de este complejo habló con la prensa, dijo que ella alquiló un apartamento a personas que en realidad no son los dueños. Ella reconoció que no pagaba la cuenta de la luz, pero qué es lo que hace el resto del vecindario. En mi caso particular, nosotros alquilamos, pagamos 5 mil pesos por mes a una muchacha que vive enfrente, en la parte de Los Palomares, y resulta que no es la dueña. ¿Ustedes sabían eso? No sabíamos, nos enteramos hace menos de un mes que llegó a una citación del Ministerio de Vivienda, diciendo que no había dueño ninguno, que ella había hecho como un convenio, esa persona había hecho un convenio, pagó una cuota sola hace como dos años y después no pagó más. Resulta que empezaba recién el trámite del desalojo, que no había problema, que no teníamos que irnos de apuro, pero que sí que no estábamos legalmente bien en esa vivienda. Y ayer, 7 menos 4 de la mañana, bueno, la policía hizo el allanamiento, llevándose a mi marido, y desde ayer a las 8 de la mañana hasta ahora está ahí. El tema es que yo quise contactarme con la dueña, o la famosa dueña de la vivienda, y ella no quiere venir, no quiere hacerse cargo de nada. Nosotros cometimos el error de que nunca nos firmó un papel, como que le entregamos dinero por el alquilar ni nada. Y ella dijo que es la palabra de ella contra la de nosotros, y que ella no se iba a hacer cargo de nada, y que de todas las palabras, marcharon. ¿Y la luz le pagaban? No, la luz no. La luz, en el complejo, nadie paga la luz. Y vamos a hablar de este tema con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por venir, Gustavo. Bien, esto en realidad surge como una denuncia a la Agencia Nacional de Viviendas por usurpación de viviendas, que esta no es la primera vez que pasa, y menos ahí. ¿Son las mismas viviendas, esos mismos apartamentos? A ver, un par de cosas. Primero, creo que hay que poner esta situación que se dio en un contexto, porque si no, nos quedamos con la anécdota de aparentemente de una persona donde la justicia actuó en forma injusta, según lo que la señora dice. Yo hablé con ella ayer en el juzgado. Lo que sucedió acá es que la Agencia Nacional de Vivienda, que es un organismo del Estado, que administra ese complejo de viviendas, hizo una denuncia penal por la usurpación de un conjunto de viviendas ahí. En total que son 20 viviendas. Que son viviendas que fueron ocupadas o sus adjudicatarios fueron desplazados y ocuparon otras personas. En una situación de violencia que se vivió ahí, que tuvo varios procesos, uno de los cuales donde una funcionaria del Ministerio del Interior fue asesinada en ese mismo complejo hace un año y medio, dos años, y le incendiaron el apartamento. Entonces, aquí lo que hubo fue una investigación que llevó adelante la Fiscalía y las personas ayer reconocieron y firmaron un acuerdo con la Fiscalía donde asumieron el delito que estaban cometiendo. Después, cada uno puede salir de la televisión a decir lo que quiera, pero la realidad es otra. Ahí, de las 11 personas detenidas, quedaron imputadas 9, 5 de las cuales tenían una gran cantidad de antecedentes penales, otros que no tenían antecedentes penales, sí tenía todo su entorno familiar, y estaban usurpando un apartamento, que es un apartamento que está destinado a una cartera de viviendas para personas que acceden a ese tipo de viviendas, por la cual pagan. Y de repente hay un grupo de gente que irrumpe el edificio, lo copa, se queda con él, y acá no pasa nada. Bien, pero una vez que el Ministerio del Interior va allí, hace las tareas como las que hizo el día lunes, vuelven, y vuelven a usurpar viviendas. No, son cosas distintas, porque ahí están confundiendo... No, no digo en este complejo. Ah, bueno, claro, este complejo está enfrente, este complejo es el complejo CH84, que está en Aparicio, Sarabia y San Martín, que es enfrente de los palomares. De los palomares. O sea, pero cómo hacer para que no vuelvan, porque... Y bueno, lo que hay que hacer es ejercer la autoridad en forma rigurosa y permanente y sistemática, y poner en caja a alguna gente también de que hay ciertas cosas que no son admisibles, porque resulta que se naturaliza una cultura de la impunidad en forma sistemática, donde cualquier argumento es válido. Ayer en el juzgado, todos reconocían lo que había pasado y mintieron. Una persona, por ejemplo, una de las personas que estuvo ayer tiene 12 antecedentes penales, 12 antecedentes penales. Él dijo de que estaba cuidando la casa de una persona y citó a esa persona y la fiscalía, como quedó con la duda de si la persona estaba cuidando la casa o no, citó a esa persona a declarar. La persona declaró y dijo que le había prestado la casa y después se contradijo, pero resulta que la persona no era la adjudicataria. Bueno, ese señor, con 12 antecedentes penales, es una persona de la estructura familiar del grupo criminal. Claro, exactamente. Es de los chingas. Es el tío. Es hermano de la madre, con 12 antecedentes penales. Bien, y Mónica de Más Sosa, el observador publicó ayer que fue liberada y está viviendo allí. No hablábamos el año pasado, ¿no? Sí, bueno, pues una cosa, para culminar esto, esto de ahora del CH 84, creo que lo que hay que tener claro y la población tiene que tener claro, es de que no se puede admitir en una sociedad democrática que haya personas que tomen por la fuerza un apartamento, se instalen ahí, desplacen a las personas y ahí no pasa nada. Gustavo, yo te entiendo y no los estoy defendiendo y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. El tema es que eso se ha naturalizado durante muchos años. Así como cuando hablamos, hay que cambiar la cabeza del feminismo, de la violencia, de todo eso. Acá pasó lo mismo, esas personas te dicen, pero hace 20 años mi familia lo hizo toda la vida, íbamos de lugar a lugar y nadie hacía nada. Recién en 2017 se empezó a complicar. Lo lamento, se acabó. Pero de todas formas vuelven. Se acabó. Tienen que entender de que así no se puede convivir. Pero Gustavo, ¿se acabó quiere decir esto va a terminar en algún momento o vamos a vivir con estos operativos porque esta gente tampoco cambia su forma de...? Bueno, a ver, la situación que hubo de desplazamiento, el desplazamiento masivo en Los Palomares se acabó. Fue duro, pero se acabó. Y entonces creo que el mensaje es que este tipo de cosas son intolerables. No se puede admitir, porque si naturalizamos eso, se naturaliza también porque está en un sector pobre de la ciudad. Donde eso pase acá enfrente del canal, yo los quiero ver. Ni hablar, pero vos crees que... No les prenden fuego todas las calles, los vecinos, los tenemos permanentemente. No, pero durante años los dejaron armando. Pero ¿por qué entonces los vecinos que viven en ese complejo, qué pagan? Hay dos complejos, el CH88 que es desjubilado y el 84, que gente de trabajo tiene que tolerar y no tener la protección del Estado en ese lugar. No denuncia porque tiene miedo. Y obviamente que tiene miedo, porque ahí hay gente que extorsionó. Esta misma persona que dije que tiene 12 antecedentes está investigado por extorsión porque sacó a punta de pistola a la vecina de arriba. Entonces, no, no puede ser. Pero ¿cómo se termina con esto? No, porque ahora... ¿Cómo se terminó ahora? Pero siempre vas generando un corrimiento, ¿no? Vos lo terminaste... ¿No? Procesándolos. Bueno, pero la gente tiene la libertad de decidir cómo seguir en su vida. Está bien, es cierto, pero... Tiene la libertad. Acá se procesó a las personas. Hay algunos que están con prisión, otros quedaron con libertad vigilada, como el señor este. Bueno, si siguen delinquiendo y siguen en esa misma actitud, van a tener que tomarse otras medidas. Lo cierto es que ayer en el juzgado todo el mundo tenía otra casa donde vivir, ¿eh? Todos. Bueno, por eso. Se van a vivir a otro lado. Y se van a vivir a la casa de un familiar, se van a vivir a la casa... Todos pusieron una nueva dirección. Entonces, también es cierto de que el papel aguanta todo, ¿no? Uno escribe algo o declara frente a la televisión como, bueno, hasta yo acá no sabía, yo no sé... Fingiendo poco menos que una situación de demencia, ¿no? O sea, ayer de vuelta a alguno de los imputados, yo no sé leer, no entiendo bien, mintiendo, poniendo testigos testaferros. No, no, no corre más. Y la gente tiene que entender, además, que este tipo de actuaciones va en defensa de lo público. Porque la Agencia Nacional de Vivienda es un fideicomiso. Es un fideicomiso que administra el conjunto de edificios que antes tuvo el Banco Hipotecario. Lo que se está haciendo es defender lo público. La verdad. Y, bueno, cuando hay gente que asume esa actitud, tiene que tener claro que hay límites. Porque si en la sociedad no se ponen límites claros, con garantías, como ha habido acá, bueno, es, digamos, una situación insostenible en el mediano plazo. Y además es la vivienda de la gente, en muchos casos, más humilde, sin llegar a lo que son asentamientos, etc. El paso siguiente, muchas veces... Son viviendas de planes sociales. Y ni que hablar que se merecen, que el Estado los cuide y se los respete como capaz que no pasó en mucho tiempo y por eso se generaron estas situaciones. La pregunta es si es suficiente con que de las ocho personas o nueve personas haya una mujer que vaya cuatro meses a prisión y el resto tengan que entregar la llave y se vayan a otro lado y le hayan mentido a la justicia y hayan terminado arreglando con un acuerdo con la fiscalía que, la verdad, uno duda mucho que vayan a cambiar su modus operandi y su forma de vivir todas esas personas. Y, por lo tanto, seguirán afectando a los vecinos. No les mencionaba, y es otro el vecindario, pero pasa lo mismo, la salida de la prisión de Mónica Sosa. Uno piensa, ¿va a cambiar lo que era su modo de vivir o va a volver a lo mismo? Ya aparece otra vez el tío en situaciones similares. Es como que no cambia. Y los delitos por los que los procesan terminan no siendo tan graves como las cosas que hacen. Sí, pero, a ver, dos cosas ahí. Nosotros tenemos un sistema penal que fue reformado. Hay un nuevo código, lo que las imputaciones de ayer están en ese marco. Yo creo que hay que transformar y modificar algunas de las normas del código porque claramente generan algunas lagunas de impunidad que, para mí, son intolerables. Yo hay cosas que creo que hay que reformarles y hay que reformarlas rápido. Por ejemplo, ¿cuál sería la más importante? No, hay varias. Creo que, por ejemplo, el sistema en cómo se formulan los procesos abreviados hay que alterarlos. Los procesos abreviados serían uno. Ese es uno. Porque, además, los procesos abreviados... Está de acuerdo con Subía ahí, entonces. No. No, que se abusa de los procesos abreviados. No sé lo que dijo el exfiscal Subía, pero yo estoy de acuerdo con lo que veo y con la conversación que tengo con muchos de los fiscales y con lo que veo en la realidad de que un proceso abreviado que toma los delitos de hasta seis años, prácticamente toma todos los delitos y se genera un espacio donde claramente no es buena esa señal desde el punto de vista legal. Pero también ahí, bueno, yo creo que hay que derogar la ley de libertad vigilada y libertad intensiva. Hay que derogarla porque esa ley se creó teniendo en cuenta que estaba vigente el código anterior. Y cuando se crea este nuevo código, ahí se arma una mezcla que genera una situación que no es buena. Es un dolor de cabeza. Y sí, porque la libertad vigilada, en todo caso, podría estar no para los procesos abreviados, sino para otro tipo de cosas. Y así sucesivamente. Creo que hay que ir a un sistema que tenga una mayor rigidez, sobre todo con las personas que son reincidentes. Porque también la reincidencia, esta persona, 12 antecedentes penales no es reincidente desde el punto de vista legal. ¿Saben por qué? Porque de los 12 antecedentes penales que tiene, el primero lo cometió en el año 77, el último en el 2009. Y por lo tanto, para ser reincidente tiene que tener 4 o 5 años atrás el último delito. Es una locura. Pero 12 delitos. 12 delitos. Es su modo de vivir. Claro. Entonces, me parece que ahí hay que hacer cambios. Y esos cambios tienen que ver con una lógica de mucho más presión también para que espacios de impunidad, como existen en algunas áreas o en algunos sectores de la ciudad, no se instalen. Y se puede hacer. Porque alguien me dirá, bueno, estas personas se van. Pero yo también pongo el otro lado de la balanza. Acá se decían, los palomares no se podía hacer nada. Hace 40 años no pagan luz. Ahora pagan todos. Todos pagan. Bueno, la señora dijo que no. ¿Eh? No, pero la señora estaba hablando de enfrente. Pero yo te digo, cuando te digo que esa situación se naturaliza, es que si pasa a un lado y se mueva por enfrente. Bueno, pero vayamos por partes. Vayamos por partes. Yo tengo a cargo y he tenido a cargo la intervención en los palomares. Ahora me ha tocado la responsabilidad de ahí enfrente. De esas cosas yo me hago cargo. Y lo que estoy diciendo es que se puede hacer. Que se pudo y que se puede hacer. Que no es cierto de que no se puede. Gustavo, desde el oficialismo, obviamente, siempre se destaca tu trabajo. Desde la oposición son muy duros con el Ministerio del Interior, sobre todo con Eduardo Bonomi, con el ministro. También con Jorge Vázquez, su secretario. Pero sí han hablado muy bien de tu trabajo. De hecho, te lo han hecho saber. Has hablado con varios. En general, ¿alguno de los precandidatos te han llamado, te han hecho consultas? De los precandidatos... En general. En general. Yo he hablado, básicamente, con algunos de los precandidatos del Frente Amplio. Pero también he tenido diálogos informales, o en algunos encuentros, o cuando me han llamado. A veces nos hemos encontrado, sobre todo a fin de año, con algunos candidatos del Partido Nacional y también del Partido Colorado, donde han respaldado esta línea de actuación. Y que yo lo he dicho varias veces porque estoy convencido que se necesitan acuerdos políticos en los temas de seguridad y que son posibles, además. Pero depende de la actitud. Uno tiene que cultivar una actitud de acuerdos. Soy consciente de que hay un problema en el área de la seguridad que es evidente. Y soy consciente de que hay razones. Cuando uno se pone en la mesa a conversar, hay partes de razón de cada lado que hay que rescatar. Y es posible. Intervenciones tan fuertes como las que se han hecho en Los Palomares, por ejemplo, donde todo el mundo decía, no se puede, esto hace 40 años que es así. Todos los gobiernos fueron un poco responsables de lo que instalaron a lo largo de la dictadura en adelante. Porque en Los Palomares la gente no pagaba, también porque ahí hubo un director de UTE que los conectó gratis. Hay toda una historia ahí. Yo no miro para atrás porque me parece que lo importante es mirar para adelante. Y estoy convencido que se pueden hacer acuerdos y yo cultivo eso. Y además, en un año electoral como este, me encantaría que la discusión sobre los temas de seguridad tuviera una mira elevada porque además son de esos temas que afectan tanto a la gente que necesitan niveles de acuerdo. Cuando desde el oficialismo de la propia izquierda, una ex ministra, como dice y turné, dice, acá el problema es que las políticas de seguridad del Ministerio del Exterior se fueron hacia la derecha. ¿Cómo lo tomás? Con todo esto que estás diciendo, además. ¿Las que ejecutó ella? No. ¿Ahora? Ajá, ahora. Que ese es el problema, dice, además. Que recoge la visión de parte de la izquierda que está apoyada, por ejemplo, en Rafael Paternay, en Constanza Moreira. Yo prefiero las etiquetas para los vinos y no para las ideas. Me parece que no es bueno entrar en la discusión de esa manera. Hablemos de contenidos. Si a mí me dicen que hay que militarizar la seguridad pública, yo digo, esa es una idea de derecha. Y es una pésima idea. Si me dicen que hay que volver a las razias como método de investigación y de actuación policial, yo digo, esa es una idea de derecha. Y creo que es una mala idea. Si me dicen, bueno, hay que fortalecer la investigación de la policía y profesionalizarla, o cambiar algunas normas del código para equilibrar y ser más justo, yo digo, bueno, estoy de acuerdo con eso. Entonces, por más que lo plantea alguien de derecha, digamos. Pero lo plantea, a ver, en el tema del código hay un consenso, hubo un consenso de todos los partidos políticos que lo votaron. Y hubo un consenso de que lo que se votó no es lo deseable a la luz de los hechos. Todo el mundo, nadie quiso llegar a esto. Todos los partidos lo votaron, pero nadie pensó que iba a terminar en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, hay puntos de acuerdo posibles, sí. Y creo que hay que, de vuelta, hay que cultivar una actitud de acuerdos y de diálogos en la sociedad. Porque si discutimos con etiqueta, este es de derecha, este de izquierda. Bueno, entonces, ¿saben lo que pasa? Que en el ojo por ojo, en la lógica del ojo por ojo, los que quedan ciegos son la población, es la población. Y entonces, está bárbaro discutir con una pancarta, pero no aporta nada a eso. Yo prefiero discutir ideas. Bien, Gustavo Leal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pasan 46 minutos de...